Muy buenos días empieza la semana santa hoy lunes santo tenemos que poder recibir la palabra de Dios para que así tanto nuestras mentes como corazones vayan centrándose en la vida en la obra en el mensaje y sobre todo en aquello que esperamos en esta pascua que es la resurrección de Jesús para ello vamos a tener estos espacios de reflexión especial en donde vamos a poder centrarnos en aquellas cosas que Dios quiere que veamos aquellas cosas que Dios quiere que grabemos con fuego en nuestro corazón y aquellas cosas que ahora nos levantan y sostienen nuestra vida que es la fe en Cristo Jesús y en su cruz salvadora pues así es que ya está todo preparado tenemos nuestra cruz nuestra vela de pascua seguimos recordando los símbolos del domingo de ramos aquí también en nuestro altar pues ahora comparto con ustedes la lectura que prosigue a la entrada de Jesús a Jerusalén es decir en Mateo 21 versículos 12 al 22 y dice así ya en Jerusalén Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en ese lugar derribando las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas y les decía está escrito mi casa la casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones en el templo se le acercaron varios ciegos y paralíticos y él los curó al ver los prodigios que acababa de hacer y a los niños que gritaban en el templo osana al hijo de David los sumos sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron a Jesús hoy es lo que dicen estos si respondió Jesús pero nunca han leído este pasaje de la escritura que dice de la boca de las criaturas y de los niños de pecho acecho brotar una alabanza enseguida Jesús los dejó plantados ahí y salió de la ciudad para ir a Betania donde pasó la noche a la mañana temprano mientras regresaba a la ciudad tuvo hambre al ver una higuera cerca del camino se acercó a ella pero no encontró más que hojas entonces le dijo nunca volverás a dar fruto y la higuera se secó de inmediato cuando vieron esto los discípulos dijeron llenos de asombro como se ha secado la higuera tan repentinamente y Jesús le respondió les aseguro que si tienen fe y no dudan no sólo harán las cosas que yo acabo de hacer con esta higuera sino que podrán decir a esta montaña retírate de ahí y arrójate al mar y así lo hará todo lo que pidan en oración con fe lo alcanzará hasta aquí la lectura del santo evangelio esta es palabra de Dios queridos míos en este primer día de la semana santa Jesús luego de hacer su entrada triunfal como un humilde rey que viene a gobernar con verdad y libertad a su pueblo se acerca ahora directamente al templo Jesús no pierde el tiempo va al mismo instante al templo de Jerusalén al centro de la religiosidad de la época pero por lástima también uno de los centros de corrupción de aquel entonces en donde se utilizaba el templo para cambiar dinero ya que los sacerdotes recibían ofrendas en monedas que sólo podían usar aquellos que estaban en el templo entonces las personas que venían de afuera tenían que cambiar las monedas romanas por las monedas religiosas para poder hacer su ofrenda y con eso como ya sabemos siempre hay alguien que gana dinero con este cambio de monedas y también como dice el texto se vendían palomas y todo tipo de seres religiosos para que los sacerdotes hagan sacrificios y así puedan agradar a Dios como se entendía en ese entonces todo eso al final alejaba a las personas de Dios ¿por qué? porque si no tenías dinero si no tenías un poder adquisitivo si no tenías algo que entregar entonces Dios tampoco te daba nada por eso no es casual que cuando Jesús entra y deja la embarrada ahí en el templo se le acercan aquellos que eran invisibles aquellos que no tenían posibilidad aquellos que estaban tirados ahí sin tener nada que ese templo les diera sin oportunidades aparecen ciegos y paralíticos y Jesús los cura luego de limpiar el templo quizás de una forma más violenta a la cual estamos acostumbrados a ver a Jesús pero también muestra que es un ser humano que también siente que también siente rabia y frustración y más aún con las cosas de Dios entonces da vuelta a las mesas está enojado pero está enojado porque se usa a Dios para comerse o se usa a Dios para ganar dinero y no para ayudar a aquellos que estaban ahí mismo pero que son invisibles solo por ser pobres por ser considerados pecadores por sus distintas discapacidades por ser considerados menos indignos Jesús los ve y creo que él entra al templo por ellos y en el camino en la búsqueda de aquellos que están excluidos Jesús va derribando las mesas y todo aquello que aleja a las personas de Dios aquello que aleja a las personas de la conexión con lo sagrado porque eso es lo que está haciendo Jesús devolver lo sagrado a las personas y el templo debe ser un espacio sagrado al menos para esos paralíticos y esos ciegos lo era por eso estaban ahí pero no encontraban respuestas en ese lugar porque los sacerdotes y las personas de ese entonces estaban preocupados de otras cosas así luego de sanarlos y por esa acción de devolverles esa conexión con Dios esa mirada de Dios en donde tú sientes que Dios te mira te escucha que le importas cuando antes no le importabas a nadie ahora le importas a Dios y Dios mismo te sana así es que los niños empiezan a gritar en el templo ¡Oh sana! ¡Oh sana! al hijo de David reconociendo que Jesús es aquel que trae un reinado distinto ya no con ese poder humano arrogante egoísta y unido al poder sino que viene a reinar con el amor de Dios con el perdón con la misericordia y no con los sacrificios Dios mismo lo dice ya no quiero más sacrificios quiero misericordia y con eso se refiere no solamente al sacrificio de animales como se hacía antiguamente sino también al de personas Dios está harto del sacrificio de las personas de que sean invisibles y de que nosotros no sintamos nada al respecto de que hagamos como que no nos importa por eso Jesús entra también a nuestro templo entra a nuestras iglesias entra a nuestros hogares entra a nuestras vidas para despertarnos para dar vuelta aquello que hay que dar vuelta para que podamos abrir nuestros ojos como ciegos y nos movilicemos como paralíticos sanados y ciegos sanados y así cumplamos con nuestro deber cristiano de anunciar al mundo esta fe liberadora por la cual Jesús entra a Jerusalén pero tendemos a corromper lo sagrado tendemos a olvidarnos de la importancia de las cosas que nos conectan con Dios y el templo es una de ellas la adoración comunitaria nuestros símbolos nos conectan con Dios y no debemos profanarlos Jesús mismo entra al templo para resignificarlo para volverlo sagrado una vez más pero al mismo tiempo también vuelve sagrada a las personas que son aquellas que necesitan de ese templo aquellas que necesitamos de la conexión con Dios Jesús no entra para emitir un juicio de los vendedores y los sacerdotes no él va a buscar a los excluidos él enseña para que luego cada uno elija libremente qué camino va a seguir dispersa a aquellos vendedores para que los ciegos y paralíticos sean visibles en ese lugar lleno de gente pero una vez que predica y sana él se retira no busca fama no busca un juicio no busca un castigo sobre las personas busca que aquellas personas que necesitan de Dios lo encuentren no va a ser una falsa justicia humana como muchas veces buscamos y que a la larga siempre nos termina separando de Dios tanto dentro como fuera de la iglesia Jesús se va los deja plantados ahí a esos sacerdotes que lo cuestionan y al otro día cuando tiene hambre se encuentra con una higuera casi simbolizando el templo una higuera que debería dar higos no tiene higos un templo que debería fortalecer la fe de las personas no está dando fruto por eso la higuera se seca al mismo tiempo en que nuestros templos también se secan cuando nos preocupamos de otras cosas que no sean la palabra de Dios que no sean la fe y la vida en comunidad por eso Jesús le explica a sus discípulos que la fe puede hacer grandes maravillas grandes portentos hasta incluso mover montañas hasta moverte a ti y a mí pero solo si es que nos unimos fuertemente a Dios si es que nosotros nos consideramos como sagrados y si cuidamos también lo sagrado de nuestra iglesia de nuestros templos de nuestra comunidad así cuando reconoces que tú eres sagrado para Dios y que aquellas cosas que te conectan con Dios que son sagradas para ti y las cuidas y las proteges entonces podemos hacer grandes portentos maravillas y milagros porque si tenemos el templo nuestros símbolos de oración si tenemos la comunidad y también oramos como dice Jesús entonces podremos mover montañas ciudades el mundo entero todo lo que pidan en oración con fe lo alcanzarán dice Jesús y no lo hace diciendo como si fuera una especie de expectativa no lo dice como una realidad como una verdad absoluta que viene de Dios si oran con fe y piden por aquellas cosas que son de Dios entonces van a alcanzarlo pero no podemos alcanzarlo si nos desconectamos de Dios si nos alejamos de lo sagrado tanto de las personas como de nuestra comunidad Jesús reconoce esa necesidad que tenemos como seres humanos de lo sagrado de lo que nos conecta con Dios y nos vuelve siempre a regresar al camino cuidémoslo cuidémonos también a nosotros cuidemos nuestros símbolos cuidemos nuestra iglesia cuidemos nuestra comunidad vivamos en oración para que así no perdamos la conexión con Dios y que nada ni nadie nos aleje de esa conexión porque es ahí conectados con Dios en donde realmente suceden maravillas suceden milagros se hacen visibles aquellos que antes no veíamos y nos volvemos también sagrados para Dios y para los demás que era el buen Dios en este lunes santo que podamos comprender y adherirnos fuertemente a la unión con Dios y que usemos nuestros símbolos usemos la palabra y sobre todo oremos incansablemente para que estemos cada día tan conectados a Dios que podamos alcanzar todo aquello por lo cual oramos que el Señor esté con ustedes y que los bendiga en esta semana santa levantándolos de toda angustia y superando todo obstáculo para que así podamos vivir la fe en Cristo desde la cruz de la resurrección amén hablábamos hablábamos de lo simbólico hablábamos de aquellas cosas que nos ayudan a conectarnos con Dios quiero traerles en este día un símbolo que a mí me conecta mucho con Dios esta cruz esta cruz fue un regalo de mi último grupo de confirmación que ciertamente caló profundo como experiencia de fe y en este caso esta cruz fue un regalo de parte de algunos de ellos para mí ya que la iglesia siempre regala una cruz para la confirmación esta cruz me acompaña todos los días en mi velador en donde hago mi oración nocturna y me recuerda que que nunca estoy solo que tanto Dios como mi comunidad está conmigo y esta esta cruz me recuerda eso me conecta con Dios me gustaría pedirles que cada uno de ustedes pueda encontrar este símbolo que lo conecta con Dios y lo cuide y lo ponga en un lugar visible para que así nos recordemos siempre que debemos ayudarnos a estar siempre conectados con Dios a estar hablando con Dios y como personas sensoriales que somos eso lo hacemos tanto con la voz como con los sentidos la mirada los oídos también cuando escuchamos la palabra debemos ver también y dejarnos ayudar para que todo aquello que tengamos cerca ni que sea importante para nosotros que sea quizás sagrado aquello que sea sagrado nos conecte realmente con Dios compartamos aquellas cosas que son sagradas y vivámosla para que a través de esta conexión con nuestro Dios podamos realmente sacar maravillas milagros de la fe que hay dentro de nuestros corazones busquen este elemento sagrado en sus propias vidas en sus propias experiencias de fe y háganlo suyo con la fuerza y el amor de Dios con la fuerza de la fuerza de la fuerza y el amor de la fuerza de la fuerza de la fuerza Gracias por ver el video.